Enclavamientos y señales Pues esto es la antigua caseta de enclavamientos No está plenamente funcional, ¿vale? El enclavamiento en sí no funciona Es más, para hacer bonito, yo confieso Mi idea en un futuro sí es ponerlo en marcha Pero de momento tenemos enganchadas tres señales Las tres de salida, que las tenéis allí Y nada, pues van con cables Me imagino que lo habréis visto Y en este caso es una transmisión unifilar Solo tiene un cable Tiras, tira de la señal Y cuando tú sueltas, por el peso que tiene la señal Vuelve a bajar Cuando era mucha distancia, como por ejemplo una avanzada Que tiene que estar a kilómetro y pico O dos kilómetros de la estación Se utilizaba bifilar, que se dice que son dos cables Uno de ida y otro de vuelta Y entre medias se metía un contrapeso que hacía fuerza Entonces con eso sí podías llegar a mover una señal A casi dos kilómetros de la estación Con una palanca de estas Porque tú imagínate la fuerza que hay que hacer Por ejemplo, cuando la avanzada encima está en una curva Que el cable tiene que ir siguiendo la curva Entonces es muy bonito Porque si habéis ido alguna vez a una estación Que ya quedan pocas, pero todavía quedan Que tengan esto Mola porque tú estás al lado de la avanzada Y notas que empieza a sonar el cable Y se va tensando Y de repente hace la señal Y es una cosa curiosa Porque ya casi no queda Bueno, aquí mueve la barrera con esto Son 18 vueltas Tenemos ahí un pequeño paso a nivel Y también es muy curioso porque Este sí es funcional Sí, sí, todo funciona La barrera tú la levantas Y tiene un trinquete De tal manera que cuando la vas a bajar Las primeras Si son 19 vueltas, creo Las primeras 8, por ejemplo Solo suena la campana Cling, cling, cling Para avisar Y una vez que está unos 10 segundos Mando la campana Ya empieza a bajar la barrera Y es todo mecánico Todo mecánico Pues con palancas Excéntricas Aquí lo veis Muy curioso Luego pues los dos teléfonos Que cada estación solía tener dos teléfonos En este caso Pues obviamente es decoración Porque solo tenemos una estación Por desgracia Una Un teléfono era para una estación La colateral de un lado Y la colateral del otro Y el cuadro de De la línea En este caso De las dos dependencias que hay Que es la una del campillo Que tiene dos cambios talonables O sea que no hay nada que hacer allí Y la estación de la pobeda Que en este caso Estaríamos nosotros aquí Tenemos la vía 1 Que es la del anten La 2 Que es la de sobrepaso La tercera Que es un mango Que lo tenemos lleno de vagones Y luego en el otro lado Tenemos el apeadero Que es donde llega la lanzadera Que luego montaréis en ella Y Porque hay una maqueta de trenes Grande allí Y El desvío a talleres Al depósito Que es donde yo paso La mayor parte de mi vida aquí Y yo paso El 80% de mi vida Y lo paso aquí Así que nada Y bueno En un futuro Es lo de siempre Pues mucho trabajo Pero me gustaría Poner en marcha La avanzada y la señal de entrada originales Que están allí Y el cable Lo tenemos medio localizado Porque Siempre estábamos con la duda ¿Hay cable? ¿No hay cable? Y un día estaba haciendo un agujero Con la excavadora Para poner una señal ahí Y salió el cable Así que Habrá que Habrá que seguirlo A ver si está cortado o no Así que nada Ahora Si me deja el jefe de estación Que me tengo que pedir permiso Vamos a mover una señal Para que veáis Como se levanta Cuidado Impresionante Gracias Gracias Esto es el trabajo De toda una vida Cuéntanos Cuéntanos más cosas Vamos a ver si nos deja Ay que se me dio Seema ¿Puedo mover una señal Para que lo vean? Sí Gracias Bueno y entonces Ahora vamos a mover una señal Vamos a mover una señal La señal de entrada No, de salida Vamos a por la señal de salida Va Bueno, primero ves el movimiento Ahí estaría bajada Ha sonado ahí Y yo subo aquí Y ahora para que lo veas Vete ahí a la señal Vamos a ver Vale, hazlo Para abajo Impresionante Impresionante Y nada, bueno Pues aquí tenemos el andén El tren suena ya por ahí No sé si se le verá Que está bajando ya Sí Todavía no se le ve Pero estará apunto a aparecer Ya no sé Que era ese